En un mundo dominado por la incertidumbre, nosotros tenemos la respuesta. Veremos tu futuro en los negocios, el trabajo, la familia, la finanza, a través del tarot, las rumas y los caracoles. La geomancia, la neurología y el tema. En un mundo dominado por la incertidumbre, nosotros tenemos la respuesta. Hola Tauro, te doy la bienvenida al horóscopo semanal de Arcanos.com. Recuerda Tauro que si deseas una lectura de tarot privada personalizada, ingresa a nuestro sitio web. La dirección la ves en la parte superior de estos videos. Una vez ahí, dale clic a las tarjetas de crédito que están girando. Dinero, finanzas, negocios, esta semana para ti. Necesitas ser muy paciente, necesitas saber esperar, porque las cosas van a resultar, pero con lentitud. No a tu ritmo, no con la velocidad que tú quisieras, pero tendrás una respuesta positiva, tendrás un retorno de inversión. Así que paciencia, serenidad. Trabajo, profesión, esta semana. Alguien te va a comunicar que has cometido un error, te lo van a hacer saber. Podrían haberse quedado callados para que caigas presa de este error, pero no, habrá generosidad, habrá solidaridad contigo. Y bueno, después te tocará corresponder. Podrá resolverse todo y las cosas seguirán con normalidad. Mujer, del signo Tauro, esta semana en lo afectivo sentimental. Celos, muchos celos. Te sientes realmente muy mal, la desconfianza te invade, la duda se apodera de ti, porque algo te han dicho sobre tu pareja, que le han visto aquí, allá, con una persona, con otra. Nada está confirmado, porque se trata simplemente de habladurías. Antes de tomar una decisión, deberías enfrentar a tu pareja, ver qué pasó en verdad. Hombre del signo Tauro, en el amor. Estás ya algo agotado por ciertas situaciones que no terminan por definirse en el amor, y de pronto puedes tomar una decisión, la decisión de cortar, de alejarte, de no continuar con una situación incierta que no te lleva a ningún lado. Quizá debas esperar un poco, quizá debas darle a tu pareja el beneficio de la duda, no acelerarte, no apresurarte, porque podrías arrepentirte más tarde. Muchísimas gracias. 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 Gracias.